El taller tiene que ver con la introducción a la peluquería y barbería para las personas que están interesadas. El cupo es limitado, son 30 personas nada más, ese día vamos a entregar certificado. Las inscripciones acá van a ser desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas y el taller se va a dictar en el SIC de Canal de BIC el día martes 21 de enero a partir de las 10 de la mañana. Sí, el taller es totalmente gratuito, justamente es pensado por ahora que estamos en el tema de las vacaciones para que la gente pueda pasar un momento agradable y también un momento para que pueda aprender en estas vacaciones ya que algunas veces, si bien hay muchas actividades para que la gente concurra pero bueno, está bueno este en donde puede hacer que las personas tengan un oficio justamente cuando empiecen las clases para saber que pueden llegar a estudiar. El taller va a comenzar a las 10 de la mañana y bueno, hasta las 12, 12.30 vamos a estar con las personas que asistan y después el día jueves, jueves 23, nos vamos a hacer el segundo encuentro en el Zoom de las Tipas a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué vamos a realizar ese día? Ese día vamos a realizar corte de cabello gratuito a los niños que asistan al Zoom de las Tipas también estamos invitando a la gente del barrio 2 de Abril y a la gente del barrio Antártida Argentina para que asiste el día jueves 23 a partir de las 10 de la mañana. Es importante también recalcar que ese día vamos a realizar tratamiento de pediculosis para los chicos en el caso que sea necesario. Las inscripciones comienzan el día de hoy, lunes 13, hasta el día jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, en la coordinación de diversidad, así que estamos invitando para la gente que venga, que se inscriba.